Me voy a cambiar, ya no voy a ser Magic Classic. ¿Ya no vas a ser Magic Classic? No, me voy a cambiar a El Magic, así como tal. El Magic. Sí, siento que es un poco más identitativo. Ya creo que tiene mucho más identidad que Magic Classic. Nadie me topa por Magic Classic. ¿Nadie se acuerda del Classic? No, o sea, las pocas personas que lo hacen son las que... Como que me van a entrevistar o así. Y eso no todas. O sea, algunas así como... ¿Y qué haces? ¿Nunca te ha tocado así? Creo que vamos a hablar de esas experiencias porque siento que sí te han tocado... O sea, a mí, que no soy públicamente tan conocido. Me ha tocado que personas me topan por alguien más, pero dicen... Ah, sí, me habían hablado de ti. ¿Y qué haces? Y yo... Ah, hago esto. Ajá. Pero... ¿Pero cómo te entrevistan? O sea, ¿cuándo te han invitado o nunca te ha tocado nada malo? No, gracias al cielo. Gracias al cielo porque no sabría cómo expresarlo. Ni cosas de la radio, ni así que... Son como más protocolarias y que casi no tienen tiempo de investigar a fondo a los invitados. No, realmente lo que sí ha pasado es que tal vez no... Mucha gente no sabía que... O que hago música o que inicié en las batallas de freestyle. Cosas así que ya vienen más detrás o que son cosas que no publico así con tanta... Frecuencia. Frecuencia como lo hago pues con los videos que ya hago, ¿no? Sí. O sea, no te ha tocado ninguna mala experiencia en ese sentido. No, fíjate que hasta eso todas las entrevistas que he tenido han sido bien bonitas, bien chidas, así. Esta es la única en la... Ya, tú... Esta es la sección. Llegué y no estaba montado nada. Quien ni responde. No, no te creas. Realmente en todas siento que han sido bien chidos. Todas han sido... Nunca ha sido un protocolo tan cerrado. En todas sí hay sus reglas. En algunas hay como que... Mira, pues este es... Tenemos nuestro límite de tiempo. O vamos a empezar así, luego esto y luego así se termina. Pero ninguna ha sido como que me amarren tanto. O no lo suficiente para que... O que sientas que no te están prestando atención. Justo. Sí. Nunca has sentido esa apatía dentro de las conversaciones. No, peligro y sí. Es que ahora... Pensaba en Ciudad de México cómo te va a ir con eso. Me gustaría empezar por Ciudad de México también. Pero quisiera remontarme ahorita que mencionaste tu nombre. ¿Por qué el cambio tan repentino? Mira, el cambio por dos cosas. Primero me puse Magic Classic... Por la magia. El Magic por la magia y el Classic porque Magic nunca te voy a encontrar. O sea, buscas Magic en un lugar... Esto está sonando mucho, ¿verdad? No importa. Igual postproducción. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Este... El Magic fue por la magia. Siempre me gustó hacer magia. Iba a mis competencias y hacía magia. Y el Classic porque si buscabas Magic yo no te iba a salir jamás. Entonces, era como que una palabra extra para que hubiera una identificación ahí. Sí. Pero nunca me atrajo tanto realmente. Nunca me llenó lo suficiente. Y siento que ahora que ya tengo como más marcado este final en mis videos... ...y muchas personas ya incluso lo replican. O es la forma en la que se me saluda. Sí. El Magic. Eso es el Magic, sí. Entonces, siento que me identifica mucho más. Cambiármelo al Magic se me hace mucho mejor. Y no hay tantos el Magic. O sea, sí puedes llegar a encontrarme si lo puedes. Con tildenla. Con tildenla. ¿Y por qué el Classic? O sea, de cómo nació la parte del Classic. Solo fue como una palabra arbitraria. A ver qué rima. Sí. Magic Classic. No hubo una historia, te digo, no tiene identidad, no hubo una historia de por medio, no tenía como sentido. O sea, nunca te sentiste identificado con el Classic. No, mi excusa antes, como que para explicarlo, para darle un sentido de ser, era por clásicos, ¿no? Porque siempre me gustó mucho el hip hop de los noventas, de los setentas y cosas así. Pero realmente no era por eso. Entonces, no me mentía a mí mismo lo suficiente. No me gustaba mentirme a mí mismo. Entonces, ya, se va. ¿Y qué opinas de cambiarte el nombre como artista? O sea, porque me topé en una entrevista que tienes por ahí. No recuerdo cuál, la verdad. Que platicabas acerca de que ya estás en un punto donde no puedes cambiarte el Magic. O sea, que el Magic ya está, quieras o no. Y me acordé mucho de lo que pasó con Prince. ¿Viste? Mencioné su nombre y el güey apagó la luz. Y osito. Voldemort. A ver, voy a prenderla de volada. Cosas que tengo que cambiar ya que me cambié de estudio, porque spoiler. De hecho, ¿viste la pantalla que te mencioné? En la sala. No la he puesto porque me voy a cambiar de estudio y te mencioné que me voy a cambiar de estudio. Y todo ahí quiero ponerla. Sí, que ibas a mudarte. Sí, sí, sí. Entonces, no la he abierto por lo mismo. Pero Prince. Me da mucha atención porque pasó lo mismo con Prince. Pero Prince se pasó de lanza porque ni siquiera puso como su nombre algo mencionable. Ajá. Fue como, ah, miren este símbolo y así me llamo. Oh, es como, ¿qué? Sí. ¿Y cómo te busco? Exacto. Yo creo que es muy parecido al efecto de Twitter. Por ejemplo, yo ahorita Twitter lo sigo llamando Twitter. Sigo diciendo tuitear. Nadie le dice X. No es como que, ah, lo que subí en X. Si mucho lo veo en lugares oficiales, noticias oficiales, porque pues lo tienen que poner como es. Pero fuera de ahí, el uso común, nadie le dice Twitter. Digo, nadie le dice X. Todos le dicen Twitter. O todos le dicen Twitter antes. No, X antes conocido como Twitter. Ajá. O sea, como que carga ese valor histórico, ¿no? Y además se me hace difícil, ¿no? Magic en X, difícil. Este, y sí, yo creo que ya estoy en un punto de no retorno para cambiarme el Magic. O sea, eso se me hace muy difícil de eliminar a menos que cambie toda mi identidad de imagen. Sin embargo, también fue muy difícil y está siendo muy difícil ese cambio porque toda mi música que he hecho está como Magic Classic. Y plataformas como Apple Music no te dejan cambiarte el nombre. Las otras plataformas les mandas un correo y es un proceso largo, burocracia, pero puede llegar a pasar. De hecho, ya lo mandé hasta el día de hoy. No sé si va a suceder. ¿Hace cuánto lo mandaste? Lo mandé hace como dos semanas. Ok. Tú, así como que ya no me mandaste. Así es. Sin embargo, y además tengo feats con gente muy talentosa que unirnos fue un poco complejo. Eran de otras ciudades, nos topamos en una misma ciudad, tiempos, correr. Entonces, sí es como que puedo perder tal vez mis oyentes mensuales de Spotify por ese cambio. Sin embargo, siento que lo vale y que es el momento de hacerlo antes de, ojalá, llegar a algo más alto, ¿no? Adiós. Adiós.